Un encuentro, la timidez del primer saludo, darse la mano, acaso un abrazo. Es una semilla que crece, se transforma, se hace proyectos, experiencia, dolores. Años de éxitos y de los otros, como la vida pasó, pasa y pasará. Eso te hace cómplice. Y como escribe el poeta y cantan los músicos, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Ya me estoy riendo con las cosas que están diciendo antes de empezar el programa. Es un gusto para mí tener a Petru Galeski y a Fito Gali. Actores, comediantes, comunicadores. Desde hace más de 30 años comparten amistad y escenarios. Condujeron programas como Dos por Noche, donde interpretaban las hermanas Coito en BTV. Petru, hace 35 años que trabajan en Canal 10, desde Calegrón hasta la mañana en casa. Fito conduce todas las mañanas de Ciudad Viva acá, en esta casa, por TV Ciudad, aparte de largo recorrido. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer estar acá. Me encantó la introducción y la escenografía. Bueno, me alegró mucho. Le mandamos un beso a nuestra productora azul que no pudo estar. Sí, un beso enorme. Y me cedió la obligación de hacer la presentación. Sí, me encantó también el Somos Mucho Más Que Dos. Por eso. Es mi caballito. Por eso, desde hace años. En realidad, buscando en alguna de las cosas que estuve leyendo, sentí que había algo en ese primer encuentro en Vila Viar. Sí, tenés razón. Que me lo hicieron recordar hace unos días cuando pasé por una casa que hace los suecos. Mentira. Porque claro, es lo que vos contás siempre, ¿no? Que me viste con los pantalones de Oxford. Y que a mí me llamó, a mí me quedó grabado eso. Hombre con suecos que venían caminando. Yo no podía creerlo. Porque para mí ya era, de por sí, un zapato femenino. Y además, incómodo. Entonces, todo me llamaba la atención. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿30 años atrás? Y ahí me entregó un volantecito miserable, chiquito, que decía que se había estrenado aquí en el tema Italia Fausta. O sea, que la promo la hacían ustedes. Sí, claro. Boca a boca, mano. Y los boliches de ahí íbamos y pegábamos el afiche. Años. Y si no seríamos disfrazados también. También. Por la calle a repartir volantes. Sí, sí, hemos hecho mucha locura. Pero ese tema, con él hicimos un espectáculo de café con ser. A ver si vos te recordás. Celeste Villagrán. Ah, sí. Bueno, vos. Controversia. Controversia. Estrasiliano Varese. María. Era impresionante. Es verdad. Y esos temas después los hice en Asunción de Paraguay estando Stroessner en el gobierno. Y no se daban cuenta. No lo van a impedir las golondrinas. Y eso no, 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 no. Y al día de hoy los seguimos usando. No, los seguimos usando. Ah. El por qué cantamos. Bueno, esos son. El por qué cantamos. Pero después está el vuelvo. Todos de Mario Benedetti, porque yo soy un fan número uno de Don Mario. Y de Nacha. Y de Nacha. Favero los musicalizó de una manera increíble esos temas. Qué lindo. Hablando de eso, precisamente te preguntamos, no sé si referente a alguna persona destacada, pediste, dijiste a Nacha Guevara. Nacha. Mira, te cuento la historia en el suelo de Cabana. Sí, claro, para eso te lo pedí. En el suelo de Cabana. Perdón, no te voy a dejar hablar, ¿no? No, no, no. Ya estamos con el suelo de Cabana. Ya lo conocemos de la historia. Estaba en el suelo de Cabana con toda la barra de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Con Washington Sassi. Yo hacía saltoncito, pedí con los cuentos de la selva, qué sé yo. Y mi madre, mirá vos, mi vieja, me regala los patitos feos. El cassette. Yo creo que lo gasté tanto ese cassette que ya la cinta, ya no podía más. Y ahí quedé fascinado con Nacha. Y escribí en el, porque claro, el cassette venía con un programa con la letra de las canciones. Y yo ahí puse, algún día te voy a conocer y algún día yo voy a hacer estas canciones. Mirá vos. Hacés. 40 años atrás. Sí, más. Sí, más de 40 años atrás. En el viejo solo Cabana. Pasó el tiempo. Y cuando ella edita 60 años no es nada, viene al Estela de Italia a hacer, que me van a hablar de amor. Ay, me acuerdo. Los tangos. Antes yo la había visto siete veces en el galpón. Que me sentaba siempre en el mismo lugar hasta que un día me dijo, pero vos venís todos los días. Digo, sí. Que había visto el espectáculo. Aquí estoy, se llamaba. Y le doy unas dos carpetas así, pero de recortes y cosas, se las regalo. Y ella abre la cartela y me da 60 años, no es nada, el libro firmado. Ah, no, ¿sabes cómo? La felicidad con la que me fui para mi casa. Y siempre termino haciendo, recordando a Benedetti, recordando los duros momentos que pasó ella. Claro. Cuando estrenó el Te Quiero, que estaba en pareja con Alberto Favero y había sido la señora de Norman Brisky. Estaban todos exiliados. Hablo de la bomba del Teatro Estrellas, que mató a dos personas, y que se estrena en México, en una casa muy humilde, el Te Quiero de Mario Benedetti. Es preciosa. La historia es trágica, pero a su vez muy linda. Sí. Tiene un contenido muy importante. Y ella sigue haciendo cosas. Sí, sí. Tiene una energía esa mujer que no se puede creer. Sí, 80, 82. Así que, ¿la conociste? No, la conocí. La conociste. Sí, no, después la vi en otra oportunidad. No sé si se habrá acordado de mí, porque hay tanta gente. Pero sí, la pude ver. Y por ahí le conté que hacía esos temas de ella. Muchos temas de ella. La canción del odio, los patitos feos, el vuelvo, que es cuando vuelven los exiliados. Ese tema también lo hago. Mirá, esa señora. Sí. Qué pobreza. En la escuela de teatro estaba yo, en el Solís. ¿Por qué pobreza? Claro, cuando la escuela de teatro estaba ahí en el Solís. ¿La EMAD? La EMAD. Claro. Yo estaba haciendo la EMAD y ella venía al teatro Solís. ¿Y qué hacíamos los pobres? Los pobres nos colábamos. Cuando salíamos del teatro, de la escuela, nos colábamos al teatro Solís y nos quedábamos. Allá arriba. Escondidos en los galpones allá arriba para ver la función gratis. Porque era la forma que teníamos. Ese día que estaba Nacha Guevara, y ya era mayor, no paró de ensayar, de hacer gimnasia y de cantar todo el día. Mirá. Tanto así que después de que empezó el recital, nos fuimos a la mitad de recital. Ya había. Porque ya la habíamos visto todo el día ella laburando ahí de una manera impresionante. De verdad. Gran profesional. Yo la vi en tercera fila con Omar Varela al lado. Con Omar Varela, dijiste. Sí, con Omar. Precisamente. Que fue cuando le preguntamos a Pito, Omar Varela, que el otro día te dije que te vi con camarota. Sí. Y que te vi, cuando lo mencionaste, besar al cielo, ¿no? Claro. Sí, siempre lo hago. Una figura muy importante para ustedes. Es que para mí, bueno, y contigo también. No, no, ya sé, digo, para todos. El que nos descubrió, el que nos molteó como arcilla. Y mirá, divino. Y además, yo valoro mucho la inteligencia de la gente. Y es un tipo inteligente por donde lo mires. Con una cabeza, una claridad, una cosa de saber por dónde va la cabeza del público, que es impresionante. Omar Varela no hubo otro. Yo soy de los últimos tiempos. Sí. Y para abajo ya no, no, no. No funcionaba por su enfermedad, pero de cabeza. El último espectáculo que hicimos del, este, fue mi culpa, lo hice por amor. Ah, sí. De los más inteligentes que he visto. Sí, sí, sí. Que trataban justamente los problemas de salud mental, que hoy están tan adelantados. A ver, en la Fausta, en TNT de Italia, Fausta hablabas de violencia doméstica, hablabas de sexualidad, hablabas de un montón de cosas que hoy están en el tapete. Hoy sería muy actual la obra aquí en TNT de Italia. Sí, totalmente. Bueno, en aquel momento era escandalosa. Era una escandalosa. Para llamarlo. Fue escandalosa. Al punto que en la Comedia Nacional, ¿te acordás? ¿Qué? Terminaban de hacer la función. Se vestían o se duchaban corriendo. Para venir. Vamos al ángulo a ver el espectáculo de las mariquitas. Porque era así, ¿te acordás? A mí me daba mucha gracia. Pero es que además era así, era el espectáculo de las mariquitas en la prensa, era el espectáculo de los travestis. Fue muy ninguneado el espectáculo. Fue, pero... Pero el público... Pero es muy interesante porque... No sé si logró tener algún premio, ¿no? Pero tiene... ¡Ay, contalo! Contalo, por favor. Tiene el premio más importante que es el premio de... Del público. Del público, sí. Pero tenemos... Sí, el primer año fue impresionante. Se llenaba la... Era agotar, agotar, agotar. Pero agotar con tiempo, con muchas semanas antes. Pero con tal entrega del dictó. Entonces nos convocan para ir a los Florencios. Muchos años después. Muchos años después. Se les ocurre que íbamos a ir invitados, pero a alguien se le ocurrió que teníamos que ir. Visito el Charamelo y yo vestidos de... De las profesoras. Tomás. Entonces, cuando nos vestimos en el baño, no nos dejaban entrar. En la puerta. Y cuando... Viste que... Pasan. ¿Quién le teme a Italia? Fue usted y el teatro explotó. Era una mención especial. No, 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 hasta ahí no sabíamos. Hasta ahí no sabíamos. Y cuando subo al escenario, me dan un diploma. Claro, nos dan el Florencio. Nos dan... Y yo digo, agradezco, alumnos, este premio Consuelo de Kermés, que tanta falta nos hace. Adoro los premios Consuelo de Kermés. Consuelo de Kermés. Nos querían matar. Recuerdo todas las palabras. Nos querían matar. Adoro los premios Consuelo de Kermés. Nunca más ganamos un Florencio. No, después yo con el tiempo, se me dieron unos reconocimientos. Hará tres años. Pero a ti. A mí. A ti. Bueno, lo que pasa es que a veces cuando esas cosas, cuando aparece ese tipo de... Por ejemplo, esta obra, que fue Italia Fauta, que era tan... Transgresora. Transgresora, ¿no? Que rompía todos los esquemas. Pero además, no escondida. Claro, porque podía haber sido escondida, ustedes decían, en algún boliche. No, 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 en un teatro, en el Anglo era más, ¿no? Sí, claro. En el Anglo. Y durante años, no sé si hubo una obra en Uruguay que estuviera tanto tiempo en Carlinhos. No, creo que no. No, y bueno, 25 años, porque hasta los 20 muere Luis. Está ese break, ahí es ese espacio. Y enseguida viene el fito que ya había hecho Italia Fauta. Y ahí continuamos haciendo las... Viajamos mucho, ganamos premios fuera del país. Ganamos plata. Mucha. Mirá. Porque no es tan mal decirlo. No, para nada, no, digo. No, digo, mirá, porque siempre se dice que no... Yo me acuerdo, alcanzaba en la polvera. Sí. Alcanzaba en la polvera. Claro, todo muy... No existían los cobros electrónicos ni nada de eso. Y terminamos la función, el primer fin de semana, y viene Marbarila y me dice, me deja un sobre con la plata, ¿no? Y yo empezó a mirar, no sé qué, y le digo, bueno, ¿y cuándo nos reunimos? Le digo, ¿cómo cuándo nos reunimos? Y sí, ¿cuándo nos reunimos para repartir esto entre todos? No, eso era lo tuyo. Yo no podía creer. Que vos te mudaste, ¿te acordás? Me mudé y cuando... Fue increíble. Hubieron varias obras, pero yo me acuerdo que con Cabaret también, terminamos el domingo a Buenos Aires. Y volvíamos para hacer la función. Y yo, eran otros tiempos, era una locura que es. Pero, como dice Fito, alcanzame la polvera, esa trilogía, no te vistas que no vas y golpeás que te van a abrir, rompieron todo. Profe, venían, se sentaban las doñas con los tapados de piel, las buitón, las cuatro por cuatro en la puerta, para escuchar los secretos que tenían. De parejas que solamente se decían en un círculo. Era maravilloso. Era maravilloso. Nos querían matar también. Bueno, pero lo hicieron y se divirtieron. Y la gente también. Creo que justamente estábamos hablando de Varela, que creo que la gran virtud que él tuvo, aparte de su inteligencia, fue la idea de que el teatro se puede hacer bien, con principios, divertido y atractivo. Absolutamente. Y eso fue su gran secreto, me parece, a mí. Sí, sí. Y además transmitiendo el mismo mensaje que podés transmitir en cualquier otro espectáculo serio, entre comillas. Nosotros, de cualquiera de esos espectáculos, vos te podías salir que te dolía la barriga de reírte, pero tarde o temprano decías, ¿de qué me estoy riendo? Claro, eso. Subterráneamente había un mensaje que era un poco fuerte. Porque esa es la herramienta, esa es la fuerza que tiene el humor como herramienta para transformar. Porque después de que vos le entraste al espectador, le entraste esa cabecita con el humor, ya te escucha de otra manera. Yo tengo que hacer una pausa. Sí. Pero no, porque en realidad ese momento también es el momento de lo contracultural, el café con sed, el teatro independiente. Ustedes hicieron todo eso. Y era también la época post dictadura, ¿no? Bueno, sí, los boliches no. No, los boliches todavía. Los boliches todavía estábamos en dictadura. Sí. Y nos animábamos a hacerlo. Controversia, no. Así que ahí vos presos también. Sí, ahí marchamos. Pero se cerraban las puertas, yo no sé, de controversia hubiera sido un desastre. Porque la gente pegada una de la otra y se hacían, no sé, esos espectáculos que por ahí los veías en el DITEL, en el Paracultural, estaban acá y ahí. Y un día te podías encontrar con Gazaya, que no podía trabajar en Argentina, Norma Leandro, y hacía la señorita de Tacna acá y se iba a vernos. Y era increíble. Además, era, vamos a aclarar, controversia era una discoteca, o sea, era un baile. Claro. Nosotros teníamos esta locura de, más temprano, hacer estas cosas ahí, la gente iba, se desbordaba. No, no, era, era sido un, gracias a Dios no pasó, que no pasó nada. Un desastre. Sí, porque estaba la gente, como Sardina en lata. De teatro, gente. No, no, no. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos a seguir porque estamos viniendo la conversación. Quiero que me cuentes, además, eso que dijiste de cuando fueron a Paraguay y toda la experiencia. Lo que se puede contar. Algunas cosas se pueden contar, no todas. Mirá que fueron varias temporadas, en Estados Unidos. Se puede contar lo que pueden contar. Pero en realidad lo que me queda muy claro es que no le erramos, que son cómplices. Ah, claro. Son cómplices. En un instante lo seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Seguimos conversando con Petru Valensky y Fito Gali. Bueno, ¿verdad? Amplieron una pila de cosas de cómo se conocieron de la experiencia de Italia Fausta. ¿La volverían a hacer, Italia Fausta? Vamos a volver a hacerla. ¡Bien! 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 Eso es una expresión de deseo o... No, no. Lo que ocurre es lo siguiente, que al fallecer Omar, obviamente el tema de derechos ya estaba todo... Había hecho tú un testamento, una cosa, y ahora está Agadu, perdón, junto con Gebervira, Manseo, están todos pensando en la historia para que se vuelva a estrenar Quien le teme Italia Fausta. ¿Mirá? Así que no sé. Por lo menos una función se merece, un homenaje a Omar se lo merece, hace 35 años. Sí, claro. Hace 35 años, ¿no? Fue en el 88. En el 88, 35 años. O sea que este... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Mirta que lo dijo en 1902. Ya tenía un programa de televisión. Y ella se le ocurrió decir eso. No, me gusta cuando Mirta dice, porque yo, yo ya soy una leyenda. A mí me encanta ese tipo. No, así no. Así no. Pero bueno, entonces, pero ya están trabajando, tienen una idea o va... Gracias. Gracias. Muchas gracias por el café. No, por favor. Tenemos la idea, tenemos la idea. Ya se habló y hace unos días alguien, no me acuerdo quién, me dijo que ya se había reunido en Agadu. Ah, mirá. Me dijo, vengo de Agadu de reunirme con Monseñor para saber, para verle el tema. Con Monseñor no, con Buen Señor. Buen Señor. Ah, entonces di Monseñor y dije, ay no. Dios nos libre y nos guarde. El Papa Francisco va a venir. Claro. Con Buen Señor. Que ahí, la otra pata muy fuerte que tiene también, que realmente me interesa, es Virginia Méndez. Sí, una feña. Le mandamos un beso porque es un monstruo. Una gran actriz. Un monstruo. Una gran, gran actriz. Como lo fue Estela Mieres cuando arrancó y Jorge Lías también. Está muy fuerte. No, sí, lo dije por Estela. Adorada. Lina. Con la iglesia. ¿Cómo se llevaron, mientras hacían Italia Falca, cómo se llevan? No, yo cambié, maduré. Maduré no, yo crecí, ya tengo mis años y cambié la historia. Desde hace tres años estoy en una filosofía especial que se llama Hygge y Lagom, que viene de los países nórdicos. Entonces ya estoy en eso, tengo mi creencia, soy muy cristiano, como puedo ser muy budista, como puedo ser, no sé, de todos tomo algo. Pero sobre todo estoy en esta filosofía en la cual no voy ni a misa ni nada, pero soy muy cristiano. Creo en esos hombres que hicieron cosas así, ¿no? Como Cristo, Buda. Pero, por otro lado, me refería en ese periodo de Italia Fausta, ¿cómo fue eso? Y bueno, Cotunio nos había prendido alquileres, matado gallina y puesto por oro. Era bravo esa época. Era bravo. Yo soy de formación cristiana, catequista, fui a los cristianos. Sí, claro, vos fuiste catequista. Y no reniego porque además creo que la formación cristiana es una formación muy humana, como de muchas religiones. Los valores que transmiten las religiones muchas veces son valores humanos, totalmente naturales. El tema es llevarlos a la práctica, de verdad, que ahí es donde fallan todas las religiones. Pero... O las iglesias. O las iglesias, o las iglesias. Pero el vínculo nuestro fue bastante respetuoso, o sea... Sí, no... No, 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 no nos censuraron. No. La única vez que tuvimos problemas serios, 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 fue en el Teatro Solí, justamente. Ah, sí. El día antes del voto verde y el voto amarillo. Pero con los militares. Con los militares. Había militares que habían ido a la función con la familia. Y nosotros, claro, sacamos un cartelón y se armó una... Es más, nos tuvieron que sacar por la puerta de atrás del Solí. Ah, mirá. Porque en esos primeros años teníamos una tradición muy linda que después se rompió, que era cerrar la temporada tan atrevidos, tan atrevidos, que hacíamos temporada de un año, primero que nada, entero, no era como ahora de ocho funciones. Ah, no, no. Y cerrábamos la temporada con una función en el Teatro Solís. Claro. Con pedacitos de todas las obras. Una cosa muy loca. Tres días seguidos fueron. Sí. Agotado el Solís. Impresionante. Fue impresionante. Y ahí, ahí salieron con un cartel. No, no fue en esa función. No, no fue en esa función. Fue una de las faustas. Claro, una de las faustas. Que sacamos el cartel con Luis Charamelo y bueno. Qué momento. Y pasó, fue terrible. Lo que pasa es que había... Sí, era un momento muy especial. Y era otra época, claro. Y recién habían salido del poder los militares y estaban todavía peor que ahora. Ahora sí, pero... Vos decías, esa historia de ser catequista y después seguiste en el Linau. Claro, porque la primera catequesis que empecé a impartir era a los chicos que eran del Consejo del Niño. Ah, sí. Consejo del Niño. Años, sí. Sí, claro, del Consejo del Niño. ¿Te acordás? Yo tenía 15 años. A los 18 ya estaba metido en el Grupo de Acción Social de la Parroquia. Que estaba toda la época del Padre Cacho, el Salacante, todo un montón de movilidad. La misa. Que era importante. Y a los 18 estaba por salir del liceo y salió a un concurso para entrar al Linau, al Consejo del Niño. Y lo di y salvé de suerte nomás. Porque ni siquiera, cuando me inscribí ni siquiera tenía la edad, tenía 17 y se pedían 18 años. Pero cuando entrara a trabajar yo iba a tener 18. Entonces hicieron una excepción. Me presenté y bueno, hice el curso, la práctica, bla, 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 y quedé. Y quedé hasta el día de hoy. Sigo siendo funcionario del... ¿Sabés qué? No tiene nada que ver con la historia esta, pero te la cuento igual. Mi padre se crió en el Consejo del Niño. ¿Mirá? ¿Mirá? Sí, en los hogares. Claro, en los hogares. En los hogares sustitutos. Y después en la colonia Martirinés. Ah, sí. Donde aprendió a ser zapatero. Claro. Te ibas con el oficio. Era, claro, porque era una escuela de oficios. Exacto. Y después terminó su vida trabajando en el Consejo del Niño. También salió de allí y entró y trabajó en la colonia Suárez y después en el Consejo del Niño. Y lo destituyeron en la dictadura porque se enojó. El padre era un hombre blanco realista. O sea, que no era que estaba tan distante la dictadura. Pero se enojó y llevó a sus niños de la Martirinés descalzos. Y se los tiró de arriba del directorio para decirle, estos chiquines no tienen zapatos. Los destituyeron. Ay, sí, claro. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, pero no era mi historia. ¿Cómo han sostenido durante tantos años la amistad trabajando juntos? ¿Han tenido muchos choques? ¿Son difíciles? No. Nosotros tenemos una premisa, por así decirlo, que en las obras decimos por lo alto lo que en el pueblo se dice por lo bajo. Entonces nos conocemos. Yo aprendo mucho de él. Y yo de él. Porque él está muy empapado en las cosas. Entonces me viene bárbaro para poderlo transmitir. Pero, no, nosotros, a pesar de ser de signos muy diferentes, nos llevamos muy bien. Yo creo que ahí, en el escenario, mi teoría es que a mí me divierte mucho lo que él hace y a él le divierte mucho lo que yo hago. Claro. Entonces en el escenario no tenemos conflicto. Y afuera nos pasa lo mismo. Yo me divierto mucho con él. Entonces, no, ¿qué conflicto vamos a tener? Las puteadas en broma. No, pero viste que en realidad hay gente que tiene mucho cariño, que tienen una historia juntos. Pero en algún momento, eso que vos decías, por ejemplo, yo cambié. Bueno, sí, obvio. A veces uno va creciendo, va cambiando y a veces esos cambios producen ciertos alejamientos. Puede ser, puede ser. Pero lo lindo también tiene que uno es como testigo del otro. Somos testigos uno del otro de toda nuestra vida. Yo siempre digo también una cosa. Le dicen, ¿vos sos amigo de Petro? Y yo digo, no. No, no soy para nada. La gente queda así como dura. Digo, soy hermano. Porque a un amigo, uno lo cuida de otra manera. Uno cuida lo que le dice al amigo de repente para no crear rispidios. A un hermano no. A un hermano vos sos como sos y listo. Y no puede. Me pasa eso. Ahora salimos y te agarras sopapos. Obvio. Obvio. Pero no, hay un entendimiento. Es como él dice, hay un entendimiento. No te olvides que hubieron fallecimientos. Todo. Hubieron parejas que se fueron. Amores, desamores. Y sabemos todo. Y seguimos. Uno del otro. Y seguimos adelante. La vida. Sí. La vida nos acompasó en esto. Y la complicidad también, ¿eh? Sí, también. Son cómplices también. La complicidad también. Sí, también. La vida. Sí, claro. Yo era un himno. No, no eras tan himno. El paraguay se escapaba. Ah, me iban a hablar de Paraguay. El paraguay se escapaba. No, por eso le pusimos la araña. Porque la casa de mi madre, el barrio ya era un misterio. Era rarísimo. Era rarísimo. Era como una herradura. Cacupé. La burrerita de Cacupé. De Cacupé, está bien. En Asunción. Entonces, era todo muro ese, ¿está? Y vos no sabías si estaban unos nazis que habían huido en frente porque era muy turbio todo. Había de todo. Todo. Entonces, él se iba y volvía a las siete de la mañana. Era un niño. No era su niño. Estaba muy bien. ¿Y qué hacía? Trepaba el muro. Pero ese barrio tenía seguridad. Entonces nosotros dijimos, un día a esto le van a pagar un chumbazo. Porque, claro, y el audaz iba y trepaba. Pero ya eran cómplices hasta los perros de la casa. Y los perros de la comisaría. Y los perros de la comisaría. Lo que pasa es que estábamos invitados en la casa de tu familia. Claro. O sea, vos en tu casa no tenés 15 juegos de llave para darle a la gente que viene. Bueno, sí. Claro, porque vos, tus padres se fueron a vivir a Paraguay. Y papás se fueron en 24 horas prácticamente. Salieron de Guatemala y se fueron en Guatepeo. Pero, sí, fue todo muy rápido. Y cuando iban a actuar se quedaban en la casa. Sí, claro. Y hacíamos base también para ir a Estados Unidos. O sea, hacíamos temporada. Nos íbamos a Estados Unidos a hacer temporada. Volvíamos otra vez para Paraguay. ¿Y por qué? Porque les convenía. No, porque llegaba el pedido de allá de Estados Unidos y nos íbamos. Que estábamos en el New Theater de Coral Gable. Y acá estábamos en el Arlequín. ¿Te acuerdas? Y en el Excélsio. Y en el Excélsio con el señor Bo. Ay, sí. El señor Bo que era, no sé, dueño de Medio Paraguay. Ya era. Sí, sí. Claro. El único Hotel Cinco Estrellas era de él. La radio más escuchada. El diario más leído. El canal más visto. Canal 13. Impresionante. Bueno, imaginate que en el Hotel Excélsio había un teatro. Pero un teatro. No, no sé lo que era el teatro. Gigante. Actúa máquina. Pero además, no, perdón, porque lo de la araña, no solo trepaba el muro. Porque, vamos a contar las buenas y las malas, en la humildad dormíamos en un cuarto con cuchetas. Claro. Y yo dormía arriba de la señora Rosita Freiría, que le mando un beso. Ay, es verdad, Rosita. Que además es como la gran madre de todos, era. Sí, ella organizaba toda la ciudad. Era la gran madre. Y yo después de trepar el muro, yo ponía un pie en la mitad de la escalera de la cucheta y con la otra pata ya llegaba arriba. Entonces ella abrió un ojo un día y me dijo, llegó la araña trepadora. Y ahí quedó. Y ahí quedó la araña. Más mejor, ¿te acuerdas que la piscina estaba en el techo? ¿Cómo? Una cosa rarísima en la casa. Todo era raro. ¿Lo que estaba en el techo? Una piscina muy grande quedaba al cuarto de mi hermana. No sé, si un día se quebraba el techo, caía todo el agua para el cuarto. Y jugábamos, y subíamos y bajábamos las escaleras. Lo que pasa es que esa escalera era que ahí, la Pantera Rosa me decía tu madre, ¿te acordás? La Pantera Rosa. Porque, imagínate, 40 grados todo el día y toda la noche en Paraguay. Y yo tenía que ablandar unos zapatos de taco que habíamos comprado en el mercado 4. ¡Involanza! Entonces me dijeron que son malos, yo era el más chico. Entonces me ponían el zapato de taco todo el día, yo de bermudita, sin nada. Y los zapatos de taco con un algodón con alcohol que le iba poniendo delante para que se estirara. Y aparte de 40 grados teníamos que usar la ropa gruesa. ¡Ay, sí! ¡No, era un martirio! Todo. Todo. ¡Ah, tremendo! Era un martirio. Pero qué linda sepa. Pero qué época, qué temporada maravillosa. Y pasamos de las fiestas también, Año Nuevo, Navidad. Una fiesta así que pasamos. Mirá vos cómo te acordaste, tenés razón. Sí, que además para nosotros es tan raro eso de una temperatura estable día y noche. Y esa temperatura... Y la humedad que hay. ¡Ah! Es insoportable. Es impresionante. Por eso ellos se levantan a las 6 de la mañana y duermen la siesta porque es imposible. Bueno, mamá, mamá hacía eso. Es imposible, insoportable. Humor y diversidad, ¿cómo se juega lo personal en el arte? Ah, ahora ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Por suerte. Sí, pues han ganado muchos derechos. Por suerte. Por suerte. Yo siempre digo, a mí, si vos me das a elegir, prefiero no vestirme de mujer porque es complicado. Es complicado. Medias, maquillaje, trucarte, afeitarte, peluca. Pero en ese momento era una herramienta también de transgresión y de lucha. Sí, sí. Y con mucho gusto lo hacíamos, además de divertirnos. Además de divertirnos, con mucho gusto lo hacíamos. Lo hacías. Fue como te dijimos, eran los travestis. Para el ambiente cultural, ni siquiera eran actores, ni siquiera eran transformistas, ni drags como ahora. No, no, no. Eran los travestis. También hay cosas que ya no... Y hay que llevarlo. No, ya, Sketch, la Petruchita, por ejemplo, no, Petruflora tampoco. Temas como el Johnny Maltratame, es mi hombre. Todo eso ya quedó en un cajón y nunca más. Que si lo pensás a la distancia, ¿cómo se podían hacer esas cosas? A ver. ¿Nos criamos con Olmedo? Claro, claro. O Traeme al Enano, queriendo tener sexo con la nena. Un poquito más. Qué rico está. Con la nena, el maestro. La nena, el maestro. O sea, eran... O todo, o este otro también, el temigote. O Tinelli, cortando la poeserita. Claro. O sea, todas esas cosas ya no van. Cosas que hoy no van. Claro, porque ustedes además tienen, cuando hacen ese programa en BTV... El Dos por Noche. Dos por Noche. Ahí también hay una explotación de la orientación sexual. Sí, claro. Sí, claro. Y era muy raro, porque era casi televisión abierta. Sí. Y en el interior, además. Y los niveles de audiencia... Además, en el interior. Niveles de audiencia que eran impresionantes. Sí. Lo que pasa es que ahí se juntaba todo. Yo siempre iba a tomar mucha suerte porque al señor la gente lo ama. Entonces, uno, viste... A vos decís que te arrastra. Eh, claro. Bueno, ¿sabes cómo surgió, no? En menos de una hora. O sea, sí. Sí, sí. Esas cosas de la vida que no las entendés. Edgardo Martirena, director de, en ese momento, de BTV... Del futuro, BTV. Del futuro, pero ni siquiera era BTV. Era que todavía, era señal 1. No, no existía. No existía, porque todavía no había abierto. Allá en la calle Zapicana. Sí, sí, me acuerdo, sí. Un día yo voy al programa del Fata. Y cuando termina, me dice, ¿querés hacer algo? Se venía con la idea del show de Edna, de Inglaterra, que en Londres era muy... Yo dije, uy, ¿sabes el show de Edna? Pero no voy a ser solo. Lo llamó a él. Digo, Fito, ¿te animás? Sí. ¿Cómo nos llamamos? Norma y Mimi. Por las Pons. Por las Pons, claro. Y teníamos un compañero en la Fausta que era el apellido Coito. ¿En serio? Que después se hizo famoso con el técnico de fútbol. Exacto. Y después, dos por noche, porque éramos dos en la noche. Pero la gente lo tomaba... Estaba clavado, ¿qué era? ¿Qué juego? Fue increíble. Un equipo muy lindo. Estaba Rubino. Estaba Viana. Horacio Rubino, que ayer lo reconocieron. Estaba Carlos Viana. Carlitos Viana. Cicel Cases, que nos acompañaba siempre. Era un equipo muy lindo. No, un equipazo. Me acuerdo, además, que en otra época, ¿no? La mesa era, por ejemplo, una mujer en cuatro patas, ¿no? Con una tabla arriba. Y la primer invitada del siglo, ¿quién pudo ser? Porque era amiga mía. No, no, no. La vicepresidenta. La actual vicepresidenta de la República. Ah, ya. Luchadora por las mujeres y que se hable y cuando entra y ve eso. No, ya bajábamos la escalera. La escalera que daba las oficinas. Sí, claro. Era todo muy, muy traído. Ya bajábamos la escalera y ya era jolgorio de las cámaras con pelucas. Se disfrazaban. No, 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 no. Era fantástico. Así que a partir de mañana acá los chicos con peluca. Mañana con peluca, por favor. Y tutú. Pero además era el canal, el canal entero, era un alponcito. Sí, yo lo conocí. Claro. Entonces, las cámaras estaban en el medio. Y tenías en un ángulo las coito, dos por noche. En el otro el programa de Silvia Novarese que era en la tarde. Me toco junto. El informativo. Lo único que hacían las cámaras era darse vuelta, ir girando y así arrancó. Así arrancó BTV. Y después Paco hizo un testeo en el interior de audiencia. ¡Ah! Era impresionante. No, no, incluso hicimos... Nosotros nos dejás seguimos hablando y contando. No, no, sigan hablando. Y hicimos un año, no sé qué año, qué elecciones hubo. ¡Oh! Pará, Tacuarembó. No sé qué año. Pará, Tacuarembó era. En todas las... Sí. No, en donde... ¿Teníamos más gente? Sí. Eso fue Salto, Paysandú. 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 En Tacuarembó fue que nos sacaron... No, porque... Se tiraron al Senado las coitos. Querían ser senadoras. Con las 69-69. Obvio. Hicimos una gira por el país con actos políticos. Pero Tacuarembó como si fueran actos políticos. Y hubo un departamento donde había el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, un presidenciable, muy conocido. Muy conocido. Muy conocido, que tenía su acto también de lanzamiento de campaña. Nosotros teníamos, no sé, estaba desbordado. Nosotros quedó gente afuera de un gimnasio. Eran miles de personas. Y él había tenido... 560 personas, nos contaron. Entonces... Nos quería matar. Y después, en Tacuarembó fue... En Durazno fue que llegamos y nos dicen, íbamos en un ómnibus todos juntos, obviamente. Y nosotros íbamos ahí descansando. Fisto, Petro, pónganse las pelucas, pónganse... Y nosotros no entendíamos nada. Entramos al pueblo y había toda una caravana de gente esperando las cosas. Los jubilados con las coitos, con carreteras. Las cosas que vos decías... Era demencial. Era demencial. Y en esa ciudad fue que nos tuvieron que entrar al gimnasio por la casa de al lado. Ah, sí, me acuerdo. Pasaron por arriba el muro porque no podíamos entrar al local. La cantidad de gente. Y hacían el programa... No sé qué hacíamos, un amarracho, sí. Bueno, no, hacían el programa porque habían invitado. Sí. Vidalín estaba invitada. Es verdad. Carmelo estaba... Hacíamos el programa, pero con público. Con público. No, no, era... Y estaba el secretario de Vidalín... El mono. No, el banana verde. El banana verde. Porque estaba pegado al cacho. Era un mejor de aquello total. Bueno, cacho Vidalín... De hechizo de vestidores. Vidal, Camerina, vestirnos. No, 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 no. Lara. Lara, el senador más sexy de la República. Fue ahí desnudándose en el programa, sacándose la camisa. No, después los invitados que vinieron era increíble. Pero pedían, ¿eh? Pedían eso. Los políticos, candidatos a presidente, pedían para ir al programa de las coitos. Salvo una vez, que yo ya lo he contado mil veces, que teníamos un artefacto de goma. Pará, pará, antes que te lo cuente. Pero el invitado no iba para nuestro programa. No. Iba para otro programa. Iba para otro programa. Iba con los secretarios, el dueño del canal. Pero tenía que pasar por donde íbamos a grabar nosotros. Y estaba ese consolador de goma que se pegaba a la mesa y se balanceaba. ¿Sabes eso que viste que tiene como un chipón para los vidrios? Y nosotros teníamos una mesa de vidrio. Entonces, pimba, lo pusimos arriba de la mesa y quedaba así. Cuando el tipo lo vio, le aclararon, no, 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 no. No es para usted. No es para usted. Quedó cerrado. Pero la gente iba con una buena onda tan impresionante. No, era precioso. ¿Hay algo de lo que no se hayan reído? O se ríen. Digo, en una buena lo digo, ¿no? Sí, sí. No. Pues son de... Porque el humor tiene eso, ¿no? Que vos decías recién. Digo, yo me acuerdo que creo que era en Italia Fausta que las profesoras elegían a... Sí, sí. Y los iban a buscar. Y yo me acuerdo que había un reflector que te recordía así. Pero yo era el foco. Un foco. Un foco. Y caí arriba de la persona y agarraste. Y agarraste. Y la fila, 103. Sí, señor. Yo que la vi dos o tres veces, desesperado porque no me tocaba hablar, ¿no? Es que era muy fuerte. Era muy, muy... Yo bajaba... Era fuerte. Te miraba directamente a los ojos. A ver ese momento era muy fuerte. Capaz que hoy no la gente puede ver lo más. No, capaz que no. Digo, después el Mori lo hizo con la Murga. Otros lo han hecho. La Antimurga, perdón. ¿Eh? Con la Antimurga. Pero era... Muchos transpiraban, se desesperaban y los veía temblar a la gente. Ahora que dijiste esa pregunta, nunca me lo había puesto a pensar. A mí el único tema que de repente no me río es el tema, un tema que lo tengo también en la sangre, que es el tema de los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo te iba a comentar. Pero, ahora siento todo este razonamiento, pero a la vez, en ese tema, estando con gente muy involucrada en el tema, o niños que volvieron a tener su identidad, el humor lo ponen ellos. Y a mí me cuesta reírme de esas cosas. Macarena, por ejemplo. Macarena Germán. Tienen un humor respecto a esa situación que no llego a veces. No llego. Tengo un respeto a una cosa tan grande que no puedo. A mí me pasaba en los primeros espectáculos. Claro, en esa otra época quizás vos me vas a entender, los amigos también. ¿Qué querés decir con eso? Por la edad. Por la edad. No, generacionalmente. Que cuando decían la palabra libertad, explotaba. Y a mí me pasaba que cuando yo hacía el por qué cantamos, cuando dice, y nuestros muertos quieren que cantemos, era impresionante cómo la gente lagrimeaba. O sea, que a mí me ponía la piel de gallina de una manera impresionante. En esos momentos sí, yo venía a hacer un espectáculo de humor. Sí, claro, claro. En la última parte de la métrica del café con Sam, pumba. En ese momento que contamos una historia real de un gurí del barrio que se va al liceo con los amigos y cuando viene ya habían llevado a los padres y el hermano ya no estaba. Se lo habían llevado también, nunca más lo vieron. Entonces eso venía con la otra historia. O sea, era muy fuerte. Es un tema muy especial. Es un tema además que trasciende en el tiempo. O sea, porque una cosa es, yo qué sé, un robo, un hecho, un algo que punto, es puntual. Esto es algo que se traslada, es un delito que se sigue cometiendo todos los días. Sí. Y por eso yo reclamo, cuando reclamo y digo a estos señores, estos viejitos, estos pobres viejitos, que están todos los días cuando se despiertan, eligen cometer este delito. Eligen no decir. Claro. Lo eligen. Claro. Entonces, si algo me puede, es ese tema. Está bien. Uno a veces puede, de repente con un accidente, una caída, haces un chiste, pero hay cosas que son muy profundas. Sí, sí. Y esas cosas, está bien, digo. Y duele además. Y que duele. Duele. Sí. Y que si no se resuelven, no sanan. Cierto. Hacemos una pausa, les parece bien. Da gusto. Y vamos al último bloque. Enseguida seguimos con Petru aquí y con Fito conversando. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos adelante en Ideas Cruzada. Yo me estoy divirtiendo mucho. ¿La pausa la graban? No, yo también. La pausa la graban. Siempre la grabamos porque es el mejor par. Y después, después, después. A las redes. Se chantajeamos. Claro. Se chantajeamos. Recién estuviéramos hablando de la situación política, el tema desaparecido y eso. ¿Impactó en algo en su carrera? ¿Alguna postura? Por ejemplo, el haber sacado una adhesión por el voto verde en su momento en un escenario. ¿O pudieron? Sí. Todo tiene sus costos. Todo tiene sus costos. Los malos entendidos también en su momento. ¿Vos tuviste malos entendidos? Yo pasé uno que fue una catarata sin comer y sin beber. O sea, una joda. Una mala jugada. Una mala jugada y es difícil. Es como que el artista no puede tener ni idea, no puede. Y yo creo que no, que al contrario, el artista se puede promulgar y decir. La gente es muy intolerante. Yo he bancado de izquierda y de derecha los insultos y los palos más grandes que te puedas imaginar. Primero por ser secretario de Beatriz Argimon, o sea que recibió los palos de la izquierda, y después por haber, por ejemplo, estado en un canal como este, también, porque entonces sos de izquierda. La gente es muy especial. Ahora, yo siempre tuve las mismas posturas. Beatriz siempre supo cuál era mi postura política también, que no era partidaria del Partido Nacional. Pero el estar jugado, el jugarte con determinados temas, como el tema de los desaparecidos, como el tema de la verdad, la justicia, como el tema de la libertad, con un montón de temas, tiene sus costos. Y los pago con gusto. Lamentablemente, tiene sus costos. Pero por algo estás excluido de determinados círculos, estás excluido de determinadas publicidades, estás excluido de determinados emprendimientos. Pero, con gusto. Porque si me excluyen por pelear por la verdad y la justicia, que me excluyan. Claro. Está bien. Está bien. Hay que mantener sus ideales. Sí, sí, no tengo problema. ¿Seguís teniendo relación con la vicepresidente? Sí, nos va a ir a ver ahora el 10 de noviembre. En noviembre, el galpón. Hablando de eso. ¿Se agotó todo? ¿Me invitan? Sí. Sí, pero para el 14. Para el 14, porque le mata todo agotado ya. Hay una cosa que me llama la atención. Bueno, pusieron una función más, ¿no? Sí, hubo que agregar. Por suerte, ¿no? Que me ha pasado que una buena cantidad de obras que he querido haber, y están agotadas. Sí, señor. Teatros grandes, teatros chicos, sobras muy grandes, sobras muy chicas, sí. Ojo, igual el tema de Buenos Aires nos afecta un poco, ¿eh? Claro, sí, claro. A todo nivel. Es una cadena. Sí, sí, claro. Doña Rosa compra los productos en Buenos Aires. No se los compra a don Pedro. Don Pedro no puede poner publicidad. A los que no ponen publicidad no podés mantener. Y es todo así. Esos porcentajes que se dieron de que bajó la noche, bueno, sin hablar de los que duermen en la calle, los niños, la pobreza, pero ese porcentaje, ese 20 y algo, en algunos lugares 20 y otros 23, es asemella, ese se siente. Sí, no, yo me estaba refiriendo más que nada sobre lo que, como que hay un público que está viendo teatro. Ah, eso también, sí, claro, van. Ay, ojo, también en nosotros influye la poca presencia en los teatros, de repente que tenemos en el teatro en cartelera. Claro. Porque yo no me acuerdo cuántos meses hace, pero cuando alargamos la primera función, que fue hace meses, y estamos hablando de la función en noviembre, y que se votara para mí, yo no sé qué es eso. Yo de acá en noviembre me cuido, no salgo. Sí, claro. Mirá si llega el momento y no está. Claro. Es brutal. Estamos hablando de humorísimas. 19 años. 19 años. Funciones el 10, 14 y 15 de noviembre en el Galpón, ahora quedan entradas para el 14 de noviembre. Para el 14. Está Nacho Cardoso, y es equipo de drag queens que son impresionantes. No, son impresionantes. Nosotros somos las hermanas pobres al lado de ellos. Sí, claro. La cual, porque el drag queen tiene ese cuidado de la producción y de los colores y de la fantasía y del volumen y todo. Nosotros somos como dos pollitos mojados. Claro. Pero ustedes son los protagonistas. Claro, pero es divino. Bueno, pero es claro, pero es como el cefito, ¿no? De ellos somos las hermanitas. Pero, y viste, y ahí vuelvo a lo que yo siempre predico, que es el real disfrute de la diversidad. Claro. Porque yo no digo que aceptes la diversidad. No, disfrutá la diversidad. Nosotros somos distintos entre nosotros, somos distintos a este grupo de Humorísimas, somos distintos a Nacho Cardoso, y vamos a disfrutar todos de eso, de ser distintos. Cada uno, con su arte, va a estar plasmado ahí. O sea, que vale la pena. Igual no la podemos promover mucho porque no hay cuándo. Bueno, queda para 14, quedará alguna central. Pero después supongo que va a aparecer un 16, un 18. Capaz. En algún momento. Sí, yo no sé. Dependemos del señor que tiene la agenda muy complicada. Ando medio trancado, pero puede ser. Mucho trabajo. Sí. Y bueno, mejor acá y afuera. Él viaja mucho, muy viajado. Es una persona... Sí. Y vos ya lo dijiste, se mudó y todo. Claro. Bueno, me compré seis apartados. ¿Cómo dormimos, eh? ¿Cómo dormimos? De vera. ¿Cómo dormimos nosotros, eh? Pero dormimos. Pero dormimos. Dormimos. Es verdad. Hay gente que no puede dormir. Sí, claro. Nosotros podemos dormir tranquilos. Y bueno, ya que estamos hablando de política, ¿cómo perciben la situación que está viviendo en este momento el teatro independiente? La falta de repente de... No. No se le esté aportando. Y sí, es que pasa que nunca se entendió que la cultura da de comer a mucha gente. Por favor. Hay un libro de Luis Estolovich que se llama La cultura da trabajo que es fantástico. Pero ¿cómo no lo podés entender? Aparte de dar placer, perdón. Sí. Pero a su vez la trabajo. Pero a su vez también da mentes libres. Claro. Y no a todo el sistema político le conviene o le sirve que la gente piense. Sí. Porque ahí también te digo, tenemos un momento político muy especial. Sí. Donde... Y va a estar más especial. Y va a estar más especial. Más allá de la campaña que se hizo durante todos estos años, que sigue y que va a seguir, tenemos un gobierno que está constituido hoy por hoy con viejos integrantes de las Fuerzas Armadas. Y votados por un 10% de la población. Ya tenemos... Cuando la gente se asombra de mi ley en Argentina, yo le digo, pero acá el 10% votó a un partido militar. También es para abrir los ganchos. Claro. Por lo que implica, no por la persona de Manini ni por... No, no. Por el concepto. Por la concepción. Bueno, por el hecho de que te tranca una rendición de cuentas y no le das aumento a los sueldos de los militares. Entonces, me siento retroceder en el tiempo. Bueno, esto llegó a su fin, lamentablemente. Pero hacemos otro. Y la copa cobraron. Ay, bueno, ¿trajiste? No, le pago. Yo tengo tarjeta. Pero escucharon las cositas. Después de este programa que tienen acá, hacen otra función en el calcón y venden mil entradas más. Es que era obvio. Esto es tremendo. Obvio. Pero como... Bueno, acá abajo... Yo hace tanto que te conozco. Ay, ¿vas a tirar las cartas? ¿No vas a tirar las cartas? Y ese es otro negocio que tiene. Ah, yo sabía si yo quería estar un tío. Ah, sí, sí. Qué brutal. Acá abajo hay unas preguntas. A la mierda. Lo que no pueden hacer es llevarse las cartas. Se pueden ser las únicas que tenemos. Está bien, está bien. O sea, las mail y te me las devuelven. Me encanta con tu carita. A mí me encanta, me encanta. Bueno, te vamos a mandar un regalo después. Muy bien. Elijan una. Está. Elijan cualquiera. Elijan flaco. Yo elijo. Y elijo. Acá. No, no tiene ningún misterio. La lees. Y este... Decime qué dice. Porque la gente no se entrega. Si tuvieras una hora extra por día, ¿para qué la usarías? Bueno, un poco para descansar, pero no, no es eso. Para una hora sola. Para ver las películas que yo miro, ver una hora de película. Una hora de películas. Me encanta, me encanta. ¿Pero seguís viendo películas viejas? Sí, nuevas, viejas. Ayer vi El Exorcista de Nueva Medina. Mirá. No te puedo creer. Y cumplió 50 años. Y la vi, y está impecable la copia que se hizo ahora. Me encantó. Mirá. Yo he descubierto algunas películas viejas últimamente y me he enganchado. Sí. El otro día me vi una versión de Los Cañones de Navarrones. Ay, claro. Mujeres Amazonas de la Luna. Te la recomiendo. ¿En serio? Ah, sí. Y si vos tuvieras una hora más, ¿qué harías? Ojalá en los 60 años. Si yo tuviera una hora más, lo primero que me vino a la cabeza fue lo mismo que dijo Petru, dormir. 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 Pero, pero bueno, creo que podría ayudar a un montón de gente más. Por ahí. Y la frase mía era, si pudieras quitar una palabra del diccionario, ¿cuál sería? Y yo creo que injusticia sería la que eliminaría, no solo del diccionario, de la tierra, de la faz de la tierra. Está muy bien. Injusticia. Porque a veces si no existieran las palabras no existiría el hecho. Claro. Y además siempre me acuerdo de una carta que le escribió el Che Guevara a sus hijos, donde decía que básicamente ser un buen humano, un buen revolucionario, era ser capaz de sentir en lo más profundo del alma cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y me crié con eso en el living de mi casa. Sí, claro. Que nunca le falte la ternura, te decía. Sí. Exactamente. Ahí va. Bueno, fue un gusto. Para mí un placer. No, no, por favor. Un honor, además. Un gusto, en serio. Un gusto. Yo les agradezco mucho. De corazón. Muy rico el café y muy cálida la entrevista. Que a mí me encanta cuando son así. Bueno, yo te agradezco mucho. De corazón. Porque cuando uno está en estos lugares en realidad no está hablando solo contigo. No, claro. Está hablando por un montón de gente. Está hablando muy bien. Entonces tener esa posibilidad de llegarle a la gente es lo más lindo que nos puede pasar. La idea del programa precisamente es esa, es conversar. Así que a los dos les agradezco que hayan venido. Y a ustedes les digo que, bueno, es conversar. Porque conversar, nosotros decimos, es pensar juntos en voz alta. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Sí, diga, diga. Yo a la productora, un beso enorme. Sí, que me llamó 232 veces y yo... No, mentira. Pero es muy buena. Azul. Es divina. Un beso gigante. Dale, muy bien. Hasta el domingo que viene. ¡Gracias!